Bueno, acá estoy con mi amigo y jugador de ajedrez, Gastón Andretta. Vamos a hacer un videíto para el canal y nos va a mostrar las partidas del... ¿Cómo se llama el torneo, Gastón? Súper complicado, no sé. Go, go, go. Yo le puse IOM número 2. Perfecto. Y bueno, para los que no conocen, Gastón es un jugador, un maestro nacional acá en Estados Unidos. Un jugador bastante fuerte, al que admiro mucho. Entonces vamos a mirar sus partidas y vamos a aprender un poco. Entonces, Gastón, ¿cuál es la primera partida? La primera fue con William Palacios, un jugador de 1900, por ahí 1910, 1920. Ya. Entonces, bueno, ahí empecé con C4. Ok. Mi favorita apertura inglesa. Todavía sigo estudiando el peón-dama, pero creo que hoy en día jugar la inglesa es lo mejor. Sí. Jugás por esquema más que por teoría, entonces es más concepto y experiencia que teoría, ¿no? Claro, y puedes tomar ventaja de tu conocimiento posicional con jugadores que, ¿no? O sea, esos jugadores que lo vas a superar en posicional, ¿verdad? Exacto, esa es la idea, ¿no? Por mi estilo, también me ayuda el estilo, ¿no? Jugar en una partida posicional de maniobras, conceptos, jugando más al pre-final y al final. Entonces me ayuda mucho a mi estilo jugar inglesa. Ahora, si yo tengo un estilo más táctico, quizás sería más difícil, ¿no? Jugar en inglesa, ¿no? Claro, claro. Porque no son posiciones más cerradas, más de maniobra. Bueno, si jugaría, si yo jugué a táctico, quizás jugaría una escocesa o cosas así. Claro. Hoy en día el cálculo que jugar Luis López es como jugar jicopiano, ¿no? Un italiano. Porque al final vas a jugar D3, C3 y, no sé, no le veo un gran sentido. Claro. Entonces, sí, jugaría quizás una escocesa o algo así. Perfecto. Bueno, C4, la primera jugada, E5. Ya. Caballo C3, caballo G6. Y acá él juega D6, ¿no? Bueno, yo esperaba caballo C6, pero bueno, D6 también es una jugada, ¿no? Para trasponer a un esquema indio o india antiguo con la fila E7 o la hija de rey con G6. Tres. Pianchetto, siempre lo más sólido y flexible. Y un G6. Ya le dije cómo va a jugar, que es una en guía de rey. Hasta el G2. C6 en roque. Hasta el G7. No, esto es una defensa, la variante Chigorín contra el contrafianchetto del blanco, E4. E4 porque si jugo D4 me molestaban los E4 de él y D5. Ya. ¿No? Como, por ejemplo, cosas así. Y jugadas así me molestaban un poquito. Y hay un detalle de la posición, tal vez, que es importante. Él ya jugó C6. Entonces, cuando tú juegas el E4, ya él no tiene el caballo C6 tratando de llegar en algún momento a D4, ¿no? Sí, exacto, exacto. Esa es otra idea. Por eso puedo quitar D4 en este momento. En roque y D4, ¿no? Ya estoy casi transponiendo a un sistema Chigorín. Ajá. Y, bueno, acá hay muchas líneas, ¿no? Caballo B7 es una, ¿no? Ya transponiendo totalmente a la línea. Pero él fue al Fili G4, ¿no? Una jugada... Perdón. D4 mete D7 primero. Ya. Bueno, yo sigo con mi idea. Dama C2. ¿Qué tal es Dama C7? No sé, yo pensé que iba a jugar Dama C7 con idea de caballo BD7 y transponer a líneas normales de la variante, ¿no? Ya. Entonces yo jugué Dama C2. Dama C2... Yo jugué H3 siempre. H3 y afile 3, ¿no? Contra esa línea. Pero Dama C2 me gustó porque si él juega regular con caballo BD7, hay torre D1 que se llama variante norteamericana contra el Chigodín que viene, es una idea de... una idea que viene a B5, hay un C5 contra Dama C7 que viene así y así. No, Dama Ford, algo así. Y para la que venga viene un D5 que es demoledor. Claro. Esa es una idea. Contra Dama C7, contra la variante norteamericana, Dama C7 es mala justamente. Por esta variante. Entonces, quise transponer. Pero bueno, él juega a G4. Ok. Entonces bueno, como ya no va a ir... Nada va a ir a G4 o a afile 3, ¿no? O sea, no hay un caballo G4 o a afile 3. Caballo BD7. Te sentí, claro. Y aquí obviamente él hace un... O sea, caballo BD7 no es tan fuerte, ¿no? Yo ahora hago simplemente caballo D2. Y ya el alfil está un poquito incómodo. Claro, tal vez era mejor tomar el... Yo me estoy recordando las líneas de la India de Rey contra el... Contra la variante del fianchetto, que es la que yo juego. Y muchas veces, claro. En esta variante, el alfil se va... Se cambia por el caballo en F3. Y tú tratas de... El blanco trata de... O sea, el alfil blanco no es tan fuerte para las casillas blancas. Siempre y cuando la estructura se mantenga, ¿no? El peón E5, el D6... Tratar de quitarle mucha maniobra al alfil blanco, ¿no? Pero ahí, claro. Ahí ya no tiene para dónde ir el... No, no. Y si lo cambia, obviamente, me voy a acomodar y voy a meter un F4 abriendo la posición, ¿no? Tengo pareja de alfiles, una posición abierta. Eso es cuartísimo. Y siempre los temas del C5 son muy, muy importantes y muy típicos en esta línea. Muy típicos. Incluso a veces se sacrifica un peón por mejor centro y juego de piezas, ¿no? Ya. Pero bueno, esos C5 siempre están en el aire. Bueno, pero caballo D2, ya el alfil de G4 queda muy incómodo, ¿no? Claro. Me imagino que tiene que tomar, sí. Tomó y ya estoy bien, ¿no? Ya tengo el centro... O sea, para reacomodarse va a tener que perder varios tiempos. Y yo me supersolidifico en el centro, en las torres, en las columnas. Claro. E8. Mi primera idea, obviamente, fue F3. Típico de mi estilo, ¿no? O sea, solidificando el centro, dando la vía de escape al alfil. Pero obviamente no es tan fuerte, ¿no? La jugada es H3. Ok, además, después de F3 yo creo que no hay un caballo por E4. Ah, no, tal vez. No, alfil por G7. Alfil por G7 primero. Ok, ok, está bien. No, yo quería... Yo jugué H3 porque yo quería el peón de F a F4, en realidad. Ok. No se juega alfil E2. Y justamente para evitar cualquier tema táctico, meto caballo E2. Manteniendo la posición y medio un caballo F4 en algún momento. Ok. La idea, más que nada, es evitarle a él jugadas tácticas y dejarlo incómodo, ¿no? ¿Cuál jugada táctica podía ser? No sé, quizás un caballo por E4 en algún momento. O sea, protección al alfil en D4. ¿A eso te refieres? Sí, sí, otra jugada que no me molestaba, pero podía llegar a ser el B5, ¿no? Por ejemplo. Suponte que yo juego aquí, el B5 me parece interesante, ¿no? Claro. Y ya le estás dando idea al alfil, ¿no? Alfil de E3. Ok, entonces previenes el B5 también. Sí, prevengo el B5. He visto cualquier tema táctico y, bueno, más que nada prevención, ¿no? O jugó una jugada profiláctica un poquito, quizás un poquito pasiva, pero que tampoco el negro puede sacar ventaja, ¿no? De esta variación. Entonces, él mete torre A de 8 y mi idea, ¿no? F4. F4. Y ya ahora tiene que perder otro tiempo con el caballo. Había visto caballo C5, pero a esa creo que hay un E5 muy fuerte. Un E5 bastante interesante. Sí. Y, bueno, caballo B6. B3. B3, sí. Todavía no decido hacer nada, simplemente solidifico, ¿no? El caballo se queda bastante incómodo en B6 también. Exacto, el caballo está mal puesto ahí, el alfil también. Y después yo puedo reacomodar. En esta variante del contra fianchetto a veces sucede así. O sea, tú juegas una jugada un poquito pasiva o media extraña, lo pones incómodo y después vuelves a poner la fiesta como tienen que ir. Porque el negro no tiene muchas rupturas. La única ruptura que tiene es D5, en realidad. O F5. O F5 está muy viejo. Y D5 en este momento no sirve, ¿no? Que fue la idea del caballo E2, ¿no? Sacarle todo contra el juego hasta que yo me acomodo. Hice 8. Y ahora juego Dama C3. Ok. La idea es clara, ¿no? Tiene que jugar una jugada casi única. Y hoy gano un tiempo importante con G4. Toma todo y caballo E3. Entonces ahora vuelvo a jugar yo. O sea, gané casi prácticamente como dos tiempos en una jugada. Entonces ahora sí. Caballo E3. Ya que me acomodé, ya cambié las piezas buenas de él. Ahora empiezo a ver por dónde ataco mejor. Interesante. Le falta... O sea, se ve claramente le falta espacio. Él necesita cambiar por lo menos un caballo. Si tú te fijas, el caballo de B6 no juega. La F5 no juega. El único caballo que puede llegar a jugar es el de G7. ¿Y en qué crees que se equivocó? Williams en la partida. Bueno, alfil G4 fue claramente, ¿no? El error. ¿Te parecía que si cambiaba el caballo por el alfil sin dejar que tú te acomodes con caballo de dos? O sea, ¿tú crees que tenía mejores chances? No sé si tenía mejores chances, pero me da la pareja de alfiles sin ninguna compensación. Y yo tendría más o menos una posición muy parecida a esta, pero con pareja de alfiles. Claro. O sea, mi idea es que por lo menos tú tienes un poquito más de espacio, ¿no? Porque él tiene... O sea, por lo menos cambia una pieza. Porque, o sea, estas posiciones son bien difíciles. Para mí son... En lo particular son bien difíciles jugarlas. Porque a veces tienes poco... Hay mucho tráfico. Como decía Federico la otra vez, ¿no? Exacto. Hay mucho tráfico. Entonces necesitas cambiar algo. Exacto, y es verdad. Sí, sí, sí. Pero yo cuando jugaba hace muchos años atrás, cuando jugaba India de Rey y me jugaba contra el fianchetto, yo elegía la línea de caballo C6 y alfil G4, que es la variante Simaguin, si mal no recuerdo. Y me gusta, me parece súper buena. Porque estos esquemas Chigorín me parecen muy, muy pasivos para el negro. Ok. Demasiado, demasiado pasivo, muy pasivo. Entonces no... Para un jugador que si te juega contra el fianchetto, es porque le gusta jugar posicional. Entonces te va a jugar esta posición todo el día. Y es sufrimiento. Bueno, mete a 6. Quizás para sacar el caballo y no colgarse en la 7. Pero ahora viene una jugada muy fuerte, que es F5, ¿no? Que con una jugada prácticamente le entierro dos piezas. O sea, el alfil de C8, el caballo de G7. Ok, le doy E5. Tiene que jugar caballo de 7 en una, ¿no? Sí, bueno, caballo de 7 es una posibilidad. Hay que ver también B4. No, B4 no. Hay que ver, tengo que ver algo. Bueno, ahí ya me puedo... Bueno, le doy E5, pero ahí ya puedo jugarme Víctor F2. Ya puedo atacar, ¿no? Planes de ataque. Claro. Yo creo que la jugada F5... O sea, para... O sea, uno la tiene que calcular bien, ¿no? Sí, no. Yo tardé un poquito... Bueno, la partida es a media hora. Pero, más que nada, no calculé mucho aquí. Yo lo que hice fue, más que nada, concepto. Ok, te doy E5, pero te estoy sacando prácticamente el caballo de G7, va a quedar ahí, toda la partida. Y el alfil de C8. ¿Qué te parece, Gastón? O sea, no sé, eso es lo que yo pienso. Que tal vez un poquito mejor hubiera sido tratar de mejorar la posición de tus torres, tratar de doblar en F, porque no puede hacer nada, ¿no? O sea, después de jugar F5 ya le das como el plan de jugar caballo de 7, caballo de 5. Pero si lo dejas pasar una o dos jugadas sin poder hacer eso y tú mejorar un poquito el ataque, ¿no? Sí, pero ahí tiene razón. Quizás un torre F2 o torre AE1. Sí. Puede ser, puede ser que tenga razón. Puede ser que sea... Él en este momento no tiene ningún rompimiento. O sea, yo no creo que ni D5 ni C5 funcionan. No tiene un plan establecido, ¿no? Puede jugar caballo de 7, tal vez jugar B5, tal vez. Bueno, hay un plan interesante aquí que yo estaba mirando de él. Que era jugar su ponte sin método aquí, ¿no? Torre AE1, caballo aquí. Ok, ok, ok. Lama de F2 y acá hay una jugada muy interesante. Que es esta. Parece una jugada loca. Pero en realidad, o sea, ¿qué vas a jugar? O sea, ¿qué puedes hacer? Y bueno, estás ganando una casilla. Es interesante, no sé si es buena. Es bastante interesante. Porque veo un corte. Dama E7. Perdón. Perdón. Dama E7. Y después tratar de jugar este caballito, ¿no? Por algún lado. Claro. Tratar de conseguir casillas. Y si pasa eso, o sea, también tú podrías tener en algún momento algún problema con tu alfil de casillas blancas, ¿no? Exacto. Puedes quedar complicado. Tengo peón de más, pero en realidad el alfil está mal. Entonces es interesante, ¿no? Yo estaba mirando cosas así. Claro. Entonces, preferí evitárselo de una. Perfecto. Con F5. Claro. Lo hacen casillas al caballo también. Y al alfil, prácticamente. Así es. El alfil ya queda muerto ahí. Él mete D5 en esta posición. Claro, tiene que hacer algo, ¿sí? Sí, tiene que hacer algo. No está tan mal, pero no. No, acá ya tengo... Posicionalmente ya estoy con una clarísima ventaja, ¿no? Si bien la partida, o sea, tengo... Están piezas iguales, peones iguales, pero... A veces no es suficiente, ¿no? Posicionalmente, ¿cuáles son tus perspectivas? Esa es la idea. Cuando uno dice, no, pero posicionalmente. ¿Qué significa posicionalmente? Bueno, posicionalmente significa, así a grandes rasgos, perspectivas. ¿Cuáles son tus perspectivas? Acá viene ahí. Aquí. ¿Cuáles son tus perspectivas? Ninguna. Claro. ¿Qué puedes hacer acá nada? En cambio, aquí en Blancas, tengo lo que tú dijiste. Traer la torre, jugar quizás este... Alfil F3, H4, H5, no sé. Muchas ideas. Hasta re-mejorar un Rey también y dejarlo a ver qué hace él, ¿no? Sí, quizás un Rey H1, ¿no? Cosas así. Entonces, perspectivas. Ningún, cero. Entonces, bueno. D5. Ahí tomé, tomé. Y aquí jugué peón por. Ya aquí me fui directamente a la ganancia del peón tranquilamente, ¿no? Ya no quise correr, ya no hay riesgos aquí. Y aparte ahora, si tú te fijas, de nuevo, el mismo problema. El alfil de C8 y el caballo de G7, ¿no? Sí. Están ahí enterrados. Ahí tienes truco de caballo E6, ¿no? Caballo E6... Sí, es interesante. Yo ahí tengo... 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 Este... Caballo E6. Puede ser interesante, Dama E6 ahí. Sí. Sí, mejor el caballo, pero... Dama E6. Yo también voy a tener un caballo F3, caballo F5. Dama E5. Bueno, acá no pensé mucho, ¿no? Dama F4. Dama F4. Y aquí ya... Eh... Lo refiero. Evito la entrada en segunda. Me puedo llegar a doblar. Y bueno, el peón de más. Mi primera idea fue, obviamente, A4, A5 para atarlo un poquito más. Pero me mete torre E2 y no me gusta. Claro. Entonces, bueno. B5. Caballo E4. No, la idea es, maybe, caballo C5, caballo F6. Más que nada, caballo C5. Sí. Mete F5. Tomo. Toma alfil. Y, bueno, caballo C5. Si me jugo Rey H8 y si Rey F7 tengo caballo C4. Muy, muy fuerte, ¿no? Hay clara ventaja. Después torre C1. Estoy entrando... Eh... Por las columnas. El caballo sigue siendo malo. Tengo C6. A6. Está débil. Acá ya tengo decisiva, ¿no? Entonces me dio Rey. Y, bueno, corre C1. Caballo E8. Y aquí, bueno, pierde por tiempo la partida. ¿Cuál era el problema con Rey C7? Rey F7. Cuando te hizo el jaque. Eh... Bueno, él jugó Rey H8. Pero a esta yo tenía planeado jugar este... Caballo G4. Caballo G4. Ya. Y después, bueno, corre C1, ¿no? Claro, claro. Está bien. Bueno, fue una buena partida este bastón. Sí, interesante. No fue mala. O sea, me pareció una partida bastante instructiva. Eh... Una partida como... Cómo movilizar tus piezas. Cómo tener espacio en el centro. Cómo hacer que las piezas del otro se vean inútiles. ¿No? O sea... Me pareció bastante buena, ¿sí? Sí, es verdad. A veces cuando jugás contra un jugador que se te pone muy... Muy atrás. Es un challenge, ¿no? Porque tenés que... Tenés que quebrarlo. ¿Y cómo lo quebrás? A veces es difícil, ¿no? Tienes que jugar con paciencia, tratando de prevenir todos los rompimientos en el centro. Exacto. No porque sea bueno o malo, simplemente por descarte, ¿no? ¿Qué jugada tengo, no? Claro. Vecín, única. No tengo otra modula. Claro, hasta sacrificio a un peón o esas cosas, este... Un jugador tiene que hacer algo, claro. Exacto. Tienes que estar atento y, bueno, paciencia, ¿no? Y darle la chance de que se equivoque también. Excelente. Bueno, la segunda fue la peor partida del torneo para mí. No, hay que darle crédito a Carlitos que... No, Carlitos jugó muy bien y me engañó muy bien porque... Yo pensé que iba a jugar D4, pero nunca me... Juega D3 y me transpone a un Grand Prix Attack, en el cual él es un especialista, diría yo. Todo lo que juega bastante, eso, sí. Claro, tú también lo juegas y yo sé que son jugadores que lo conocen muy, muy bien. Sí, sí, sí. Entonces yo jamás jugaría un Siciliana por el tema del Grand Prix, porque... O sea, mucha más experiencia, conocen más la teoría. Sí, sí, Carlos la conoce bastante. Sí, Carlos la super conoce. Pero sin querer lo hice y fue un error mío terrible, ¿no? Jueve... Cuando yo jugaba de negras, en 4G6, mi primera idea fue jugar moderno. O una pil, depende cómo él coloque las piezas. Alfil G7, F4. Y aquí yo juego de 6, esperando de 4. Y entonces transpongo a una pil, una taca austríaca, bueno, normal. Cuando me juega caballos el 3. Ahí yo me puse a pensar y yo dije, bueno, pero si me juega alfil G4 y D3. Entonces yo seguí jugando mal, aquí jugué mal. A 6 es malo. Esa es pésima jugada. Porque él no tiene necesidad de jugar de 4. A 6 es malo. ¿Por qué? Porque si tengo que transponer a una siciliana. Ya. O sea, el A6 es una pérdida de tiempo. Ok. Porque mi idea va a ser jugar B5, B4 y A5, A4 y abrir en franco rama. Entonces A6 es una pérdida de tiempo. Ok. Entonces me metí alfil C4 y acá yo ya me doy cuenta de que me va a jugar un Gran Prix. En un momento pensé en jugar E6 y transponer a un esquema tipo hipopótamo. Elefantes. Tipo hipopótamo. Ok. El otro animal. El otro animal. El otro animal. Pero si tú jugabas ese hipopótamo, de verdad perdería un poquito el respeto que te tengo, Bastogá. En un torneo normal. Me la he jugado en Blitz, pero en un torneo normal. En un torneo normal nunca me animé en un torneo normal. Bueno, pero el blanco tiene que tener un buen plan porque si se vuelve loco se queda mal, ¿no? Exacto. O sea, si te haces el loco, el negro empieza a sacar las piezas. Sí, sí, sí. O sea, así el hipopótamo con el peón en F2 es una cosa. Con el peón en F4 es otra cosa. Muy diferente. Es verdad, es verdad. Tiene F5 siempre. Sí, no, me está matando. Me está abriendo la posición. Bueno, A6, la verdad la veo, o sea, tiene algo de sentido, ¿ah? O sea, yo veo muchos esquemas en la PIRC donde te juegan el A6, ¿no? Y para meter un B5, o sea, es así de... Hay una variante en la PIRC, pero normalmente el alfil no va en... Claro, el alfil en esas líneas no va en C4. La verdad no recuerdo muy bien, yo me he mirado esas líneas. Y no era la variante del sistema austriaco. Era con el caballo en F3, con el peón en F2. Eco, exacto. Así, sí, así es otra cosa. Pero contra el alfil no puede jugar así porque estás muy atrás del desarrollo, en contrajuego, en todo. Claro. Y no, nada. O sea, jugué una variante contra otra defensa. O sea, jugué una defensa contra otra variante, en realidad. Claro. O sea, es pésima. Una apertura pésima me elegía por mí. Bueno, acá me jugó... Bueno, jugué caballo F6, ya tuve que transformar una PIRC. Sí. Me trae de tres. Y en el Grand Prix, lo mismo que en líneas similares de la holandesa contra la inglesa, la pieza que es más importante en el ataque, es el caballo de F3. Es verdad. Porque es el que ataca, es el que te da mate. Sí, sí. Entonces, obviamente, alfil G4, ¿no? Tengo que bajar ese caballo una vez por todas. Y bueno, aparte, trato de dominar casillas centrales, ¿no? También. Claro. Enroque. Y acá jugó caballo C6. Obviamente, la idea es jugar caballo D4. Mi idea, en un principio, era jugar E5. O sea, si alfil D3, jugar E5. Y bueno, jugar una partida así, ¿no? Algo así. O sea, F5 y jugar una partida así. Pero también es malísimo. Porque tiene alfil G5. Este caballo está clavado. Sí, yo lo que le decía... O sea, Carlos, que en vez de H3, me parecía mejor alfil E3. Sí, es interesante alfil E3, me parece. Me parece que H3 pierde tiempo. Porque normalmente en este tipo de posiciones, si tú haces un enroque, tú tienes la opción de rey H1 y después dama E1, tratando de atacar. Sí, pero ¿sabes cuál es la idea? Porque es malo H3. No solamente por eso. Es otra idea que es muy típico. Que es la casilla H3. Si yo juego así, supongo. A fila E3, yo me enroque. Tú juegas aquí. Yo meto, no sé, B5 acá. Para dar una idea, ¿no? Más o menos. Y juego así. Yo tengo que tomar gusto más. Fíjate ahora que tenés torre H3 en un momento. Claro, eso también. Sí, 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 sí. Súper importante, súper importante. Sí, sí, es normal. Se cambia toda la partida. En cambio, ya cuando juega H3, yo ya sé que esta columna no la va a usar. Claro. Y aparte, es verdad lo que tú dices. O sea, gana un tiempo en el arco, ¿no? Claro, gana un tiempo. Es así, o sea. Sí, a fila E3 es claramente la cubana. Porque tú no fuiste a G4 para tú mantener el alfil ahí. O sea, ya, bueno. Él estaba previniendo que tú le juegues caballo D4, ¿no? Y le dobles los peones. Pero él lo ha podido prevenir con alfil E3, tranquilamente, ¿no? Sí, acá está. Ahora estoy mirando, maybe un E3, E6 es interesante aquí. Con idea de D5, ¿no? Con idea de... Tiene simplemente esta y queda bien. Sí, en D5 tú puedes jugar, claro, te puedes jugar E5. Sí, si me dejas jugar D5 tocando en C4, estoy bien. Claro, claro, claro. Es más, incluso hasta estoy... Sí, gano piezas ahí, pero incluso hasta estoy mejor estructuralmente por el alfil este, ¿no? Claro. Pero... Pero a fil B3 y no tengo toque, ¿sabes? Estoy muy pasivo. Súper pasivo esta peli. Sí. No me gustó. La planteé mal. Realmente la planteé mal. Dama por, dama por. Ya la tengo que enrocar. Ya vienen... Si no viene E5, súper fuerte. Alfil E3. Sí. Y aquí, bueno, tengo que matar este alfil, ¿no? Este alfil es muy fuerte. Claro. Tengo que atacar, ¿no? Alfil B3 y caballo D7. La idea es buscarle algo, una perspectiva mejor a mi caballo, ¿no? Y, bueno, tratar de dominar casillas, no sé, sacar las piezas y tratar de evitar que él me ataque muy rápido. Es interesante que él también tenía la opción de jugar un A3, ¿no? Previniendo que el alfil se quede en el juego, ¿no? Aquí dices tú. A un A3, previniendo, ¿no? Este, también sería interesante, ¿no? Porque ese alfil, como veo la estructura, puede ser un monstruo realmente, ¿no? Bueno, tú ya tienes ideas de ir a D4, ¿no? Pero en algún momento puede maniobrar sus piezas y meter un C3, ¿no? Sacar el caballo de ahí, de C3, que tal vez no va a ser mucho. Exacto. ¿No? Y jugar un C3, ¿no? Sí. Y ganar espacio, ¿no? Sí. No, no. A3 es una súper jugada. Obviamente, bueno, tengo esta casilla, pero, como tú dices, esta casilla, después de C3 acabó. Acá hay casilla, ¿no? Y este sigue vivo. Claro, claro, claro. Pero acá estoy claramente peor, ¿no? Sí. No tengo mucho juego aquí. A ver, claro. Sí. Muy mal jugado. Bueno, caballo A5, azul B3. Caballo D7. F5, ¿no? Está bien, ese F5 es bueno. Tienen que atacar. Bueno, aquí ya tengo que tomar. Y B5. Obviamente, mi idea es jugar C5. Pero para jugar C5 me gustaba más mi caballo en C6. No en D7. Quizás fue un error mío, no sé. Bueno, tienes la casilla de C5 también, ¿no? Claro. Pero tienes que maniobrar después. Después tuviste que hacer la maniobra, ¿no? Sí, sí. O sea, yo no quería que el caballo llegue tan rápido a D5. Porque el caballo de C5, azul G5, viene en dos jugadas. Claro, claro. Él se preocupa. Él es una jugada bastante mala. Tu RB1, esta jugada es mala. Ok. Mala. No, es mala. ¿Por qué? Porque acá vos estás ganando por ataque. Sí, es verdad. Es verdad. Eso yo no se lo dije en la partida, pero ahora que lo veo tienes razón. Exacto. Estás poniendo una torre que vale 8 puntos. Sí. A defender un peón que vale 1. O sea, no es así. Y encima es un peón doblado. Que nunca en un caso determinado hasta vos lo... Yo juego aquí. Vos juegas aquí. Esta me parece fuerte. Me siente súper interesante, ¿no? Claro, él tiene que... Y hay un punto que quería también agregar. ¿Qué pasaba si él, por ejemplo, jugaba en vez de F5, jugaba G4? Tú tal vez tenías un F5, ¿verdad? Esa era una idea también. Bueno, primero tomo un B3. Claro. Y F5. Es una idea interesante. No sé si funciona. Pero yo pensaba, ¿por qué F5? ¿Por qué no juega G4 primero? Tal vez esta podía ser una posibilidad si le hacía eso. No estoy seguro si funciona. Pero estructuralmente, no sé, me parece que tiene algún tipo de paras el ataque. Sí, pero aquí tiene una jugada... Sí, sí, sí. Tal vez en este momento no funciona. Tal vez era una posibilidad. En vez de hacer el... Comprometerte a dejarte el E5. Tal vez podías jugar G4 primero. ¿No? Y este... O sea, es lo mismo que estábamos hablando en la otra partida, ¿no? O sea, no sé si está bien o mal, pero es algo que no se estaba pensando, ¿no? O sea, cuando tú tienes ventaja en el centro, ¿no? O tienes algún tipo de iniciativa, ataque. Este, tratar de dejar los peones ahí. ¿No? Y no darle las cartas al contrincante, ¿no? Sí, es correcto. Acá estaba mirando B5. Sí. O, perdón, B5 y acá G5. Porque acá, bueno, acá tenés que fijarte, o sea, cuál es el punto débil aquí en la posición. Obviamente es este, ¿no? Sí. Y este sí viene corriente por acá. Claro, claro, es verdad. Y que voy a tener que jugar así, y cada vez F8. Claro, y si tú le juegas C5 ya te juega F5, ¿no? Sí, acá estoy perdido. Claro. Acá, bueno, acá tengo que jugar cosas del estilo F6. Tienes que tener una imaginación bastante buena, ¿no? Y jugar muy preciso. Y mucha suerte. Es verdad, tienes toda la razón. Esas jugadas no las había visto cuando analicé esto con Carlos, pero se ve muy interesante y muy instructivo también. Es que acá tenés todos los golpes, tenés todas las rupturas. Sí, sí, es verdad. Pero creo que la ruptura del H es la mejor, ¿no? Es súper buena. Sí, sí. Bueno, acá tomé B5, torre A B1, floja. Ya. Y C6, ¿no? La idea es jugar C5 sin darle tan rápido D5 para que mi caballo se acomode mejor y pueda ir a D4 y tener ciertas perspectivas. Muy interesante, sí. No sé si es correcto, pero en ese momento me parece cierto. Sí, es una maniobra bastante interesante la que hiciste, me gustó mucho. Bueno, B4. Y B4. B4. No, acá ya es B5. Ahora sí. Él llega a D5, pero yo ya tengo mi caballo C6. Claro. Ya es importante. Ya ahora sí, si él juega esquemas tipo... Esto ya es como una inglesa, ¿no? De blanco. Si yo ya juega caballo D5, yo puedo jugar incluso ideas así. Claro, claro. Y F6. Sí. Es interesante. O incluso E6, ¿no? Sí, incluso E6 se ve fuerte también. Sí. Ya, ya es. Y ahí ya le controlaste la posición un poco. Sí, ya no pierdo tan rápido. Ya tengo más chances. Sí, sí, sí. Bueno, él juega H4. Bueno, a P5 es la idea. El bloqueo y después tratar de salir de contrafuegos. Acá mi contrafuegos... Acá tengo dos rupturas yo. D5. Sí. Y A4, ¿no? Claro. Esas son mis dos rupturas para más adelante cuando pago el ataque. malo. G5. G5. G5 ya me está diciendo que el alfil de él es malo. Entonces ya tomé. Tomó y ya... Ya tengo cierta compensación. Ya este alfil ya no es tan bueno. Y ya el ataque ya no es tan fuerte como antes, ¿no? Acá tengo muchas más chances de sobrevivir. Sí. Entonces... E5. E5. La primera jugada activa que hago en la partida. Claro. Alfil E3, caballo D4. La idea es que si toma... Bueno, obviamente tomo Dp11. Y ya puedo empezar a quizás pensar en trabajar en C2. En algún momento. Y él acá hace una jugada muy mala. A mí no me gusta la jugada que él hizo. O sea, es mala para él y buena para mí. Pero esta jugada es mala, ¿no? F6. Sí, eso se lo dije también. Me da la chance de... Es típico en las sicilianas, ¿no? Cuando te atacan en el ataque en Bilimirov y cosas así. Al H5, ¿no? Eso es lo que yo le decía, Carlos. ¿Por qué el F6? Porque él tiene la opción de mover a F6 o tomar en G6. Cuando él quiera. ¿Por qué no te aguantas un par de movidas y mantienes la tensión? Porque ahí ya te está diciendo qué es lo que va a hacer. En cambio, si te juega un H5, ¿me entiendes? Un H5. Y después no se trata de mejorar sus torres, tal vez. Era bastante interesante, ¿no? O sea, me parecía interesante. Y me parecía que, aún así, después de las imprecisiones que tal vez ha cometido, yo creo que tenía un poco de iniciativa, ¿no? Incluso en esta posición. Sí, acá está mejor, mucho mejor. Acá hay un plan simple que es quizás Rey F2, Torre H1 y se acabó la partida, ¿no? Sí, no sé bien qué contrajuego este... Bueno, lo que decía la computadora es tomar en G5. Una variable que... Y tienes que jugar muy preciso. Eso es lo que decía la computadora. Sí, es interesante, ¿no? Tengo Rey H8, Torre G8. Y después tienes que jugar un Torre A7. O sea, tienes que encontrar jugadas, pero esas jugadas que le encontró la computadora, ¿no? Es difícil eso, encontrar una partida, hacer... O sea, es más fácil jugar para el blanco, ¿no? En esta posición. Sí, no, claro. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Sí, no, creo que tengo defensa. Pero sí, H5 es una jugada mucho más precisa, mucho más fuerte y precisa. Sí, sí, sí. Normalmente F6, y ya me está diciendo, ¿no? Y acá ya hay igualdad, ¿no? Sí, yo creo que es igualdad. Bien jugado, bien jugado. Sí, sí, sí. Porque tengo rupturas, pero no... Claro. Si mi peón estuviera en B5, ya es muy diferente. Ya tengo C4 y el C4 me gusta, ¿no? Claro. Ya me siento bastante mejor, no tengo lugar. Sí, sí. Pero así no, así ya es todo muy bloqueado y no tengo mucha ruptura. Él toma, Rey H7, Rey H1, Torre G8, evitando cualquier tema con H5. Acá es el puro de tiempo, ¿no? Claro. Más que nada de él. O mío. No, bueno, de él, más que nada. Y, bueno, F5. F5. Y acá ya, bueno, ya tengo que... Si él me deja jugar a 4, ya tengo clara ventaja, ¿no? Sí. Ventaja. Yo diría casi decisivo. Porque sus piezas están... En realidad esto es un peón. O sea, es un peón. Bueno, pero bueno, jugó bien, ¿no? Torre A1. Evita a 4. Nada más decirte, tratando de jugar a 4 y Torre A4. Claro. Entonces ya habrá caballos de 6, defensa económica y Torre A de 8, tratando de meter... Bueno, después lo hice, ¿no? Él creo que acá jugó Rey H2 y yo jugué de 5. Bueno, y esto, después lo termino ganando. Meto el caballón de 4, él se defiende todas las casillas. Esto ya es un blitz en este momento, ¿no? Sí, ya, esto es casi un blitz. Pero él aquí tiene jugadas del tipo, no sé, a ver, Nevis Torre A1, ¿no? Claro. Evitando cualquier... Perdón, primero... Sí, él tal vez tenía Dama por, Dama por y Torre D1, tratando de bloquear en E4, ¿no? Sí, pasa que aquí tengo esas que es interesantes. Bueno, sí. Hay Torre en séptima muy fuerte. Es que el caballo en esta posición es mejor. Es definitivo. Sí, es mejor. Lo que pasa es que aquí todavía, si él logra una columna, ni Rey ya no está tan a salvo como ahora, ¿no? Claro, claro. La Torre por séptima ya me está tocando, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, esto fue apuro de la parada, pero bueno, fue apuro de tiempo y bueno, gané la partida después. Fue una partida muy interesante, a mí me pareció también, y le dije a Carlos que había jugado bastante bien, que habían cosas para que podía también mejorar él. Sí, el Torre D1 primero y el G5 y el F6. Sí, 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 sí. Si vos sos un jugador de ataque, esas jugadas no las podés hacer nunca. No, y el H3 también es un poco impreciso, ¿no? Eso también. El H3, el H3 sí, es una jugadita nerviosa, es una jugada nerviosa, ¿no? El H3. Sí. Pero el G5, eso se logra fácilmente, eso tenés que mirar muchas partidas de ataque. Claro, claro. Cuando vos jugás una línea, tenés que buscar partidas de esa línea. Es verdad, sí. Para que te dé una idea de cómo atacar y cómo defender, ¿no? Qué buenas partidas, Gastón, de verdad. Sí, interesante. Me han gustado las dos y me parece que estoy aprendiendo mucho y cualquiera que ve el video puede también aprender bastante de eso. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que aprendan cosas a que sean instructivos, ¿no? La otra fue contra, bueno, contra Pedro, un jugador de 2003-26. Sí, sí. Tenía el gusto de jugar con él también. Sí, jugador fuerte, bastante sólido, muy fuerte. La primera vez que jugué con él, yo fui de negra, me jugué una reti y fue tal. ¿La primera vez que jugaste con él, serio? Porque una vez jugamos un blitz, este... Sí, pero en el blitz, en el blitz, sí, también, este, quedé bien en el blitz y eso no acuerdo bien, la verdad, como fueron los resultados, pero me acuerdo que fueron partidas interesantes. Esa vez que llegamos y había, este, unos cubanos que eran casi Fide Master los tres, entonces, digamos, así que... Unos tipos fuertísimos, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, me acuerdo, ¿te acuerdas? Sí, como Saúl, estaba Saúl. No, qué bien la pasamos ese día. Y bueno, tercera ronda contra Pedro, muy buena gente, Pedrito, muy buena persona. Sí. Pero bueno, yo voy de blancas y de blancas siempre hay que apretar, ¿no? Claro. Caballo F3, caballo F6 y F4, ¿no? Típico, bueno, inglesa, con caballo F3. Me gusta más caballo F3 porque evitás esquemas con E5, ¿no? Supongo que si yo juego C4, mirá el mid, y él me juega aquí, y yo juego aquí, y él me juega E6. Aquí tengo dos, o jugar esta, que es la Miquenas, ¿no? Que se juega así y así. O, directamente, trasponer a... A una ninso, ¿no? A una ninso india, o una ortodoxa. Entonces, ¿para qué juego C4? Claro. Entonces, caballo F3 primero, me gusta más. Le dejo menos opciones de defensa, ¿no? Claro. C5, inglesa simétrica. Y acá, bueno, C3, B6, está entrando como en un erizo. Wow, ok. ¿Ese es tan común, la del erizo? Es común, a mí, o sea, me parece una defensa súper buena, ¿no? El erizo me parece muy bueno. O sea, para quebrar al erizo tenés que trabajar mucho, la verdad. Una vez yo jugué con un alequín, este, contra este tipo, el... Catena, ¿te acuerdas? Oh, sí, me acuerdo. Y casi me juego un erizo, desde la peak del alequín. Casi me muero, bro. ¿Tú te imaginas yo jugando con E4, que termine en un erizo? No, y el erizo es súper traicionero, porque vos pensás que tenés ventaja de espacio, tenés todos los golpes y de repente te meten B5. Te sacrifican en D5 a veces, te meten en la fila en D6, bloqueándolo, y te juegan B5. O sea, te juegan alrededor del peón y te matan, ¿no? Hay una partida famosa, Carpock-Anderson, una partida hermosa, donde Anderson lo destruye. En realidad fue una partida hermosa, ¿no? Sí, sí, sí. O hasta te meten rey H8, torre G8 y G5, ¿no? Hay líneas así, ¿no? El erizo es una defensa muy interesante. Me parece muy, muy interesante. Bueno, acá caballo C3 y caballo C6. Me sorprendió. No es una jugada tan fuerte caballo C6. ¿Por qué? Porque estás entrando en un erizo inferior aquí. Ok. Estás entrando en un erizo inferior. Entonces, Menroco, E6 y D4. O sea, normalmente el caballo, ¿a dónde debería ir este Gastón? El caballo se tiene que quedar en B8, ¿no? Y jugar E6. O el otro erizo que es con G6. Está muy de moda, ¿no? Hoy en día G6 está muy de moda. Incluso creo que es una de las favoritas de Cariaquín, ¿no? Un género súper fuerte. Claro. G6. Pero bueno, E6 es lo más común. Donde, bueno, acá hay Enroque, Alfil E7. D4, peón por, dama por. Y... Enroque, ¿no? Bueno, aquí también está el caballo C6. Recién caballo C6, ¿no? Dama P8, dama B8. Yo jugué en una partida así contra maestro fide cubano Eduardo Ragolta. Esta fue, ¿ok? Y empate de esta partida. Sí, sí me acuerdo. Una partida, un final de torre bastante complejo para mí. Y bueno, tuve que hacerlo tan bueno. Pero el erizo es muy bueno. O sea, me parece que es una súper defensa. Pero bueno, el caballo C6 es un poquito más débil. Porque estás cambiando las piezas buenas, ¿no? Y me estás dejando con mucha libertad. O sea, ok, vas a jugar con poco espacio y tenés que cambiar piezas. Pero en realidad tenés que cambiar las piezas malas, no las piezas buenas. Claro. Entonces, bueno, Enroque es ahí, D4. Caballo, P4, caballo. Oh, ok. Alfil P4. Rey, Rey y Rey. Te cambiaron todo. Es un pre-final en donde tengo ventaja de desarrollo. O sea, estoy muy bien acá. Acá estoy mejor. No es fácil, ¿no? Igualmente no es fácil. Aquí juega alfil C5 y llama D3. Ok. Y acá estaba pensando si jugar normal, ¿no? D3, torre D1, alfil B2. Lo que quizás sea bueno también, ¿no? O sea, no sé, el alfil C5 está un poquito, o sea, se ve activo, pero me parece que está un poquito como inestable, ¿no? A largo plazo. Ok. Pero decidí jugar, como decía Smith, en forma desequilibriada, ¿no? O sea, alfil contra caballo. Claro. Para ir por el triunfo o para jugar posiciones mucho más complejas estratégicamente, ¿no? Hmm, de ahí... H6. ¿Te jugó eso? Ah, ok. Interesante. Si no, ahí sí me estoy metiendo caballo de 4. Cambio todo y te voy a jugar un pre-final con peones de 7, ¿no? ¿Te parecía muy mal mover la dama C7, tal vez, doblando los peones, o quedaba muy débil? No, creo que está débil ahí, ¿no? Ahí te puedo... Nada más C7, hay un golpe muy interesante dentro de estos esquemas que es muy típico. No es ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta posición, C4, ¿no? Ok. C4 es una jugada fuerte, ¿no? O sea, te estás evitando los F5, que son muy interesantes para... el alfil puede venir por esta diagonal. Y, bueno, después empiezas a trabajar tranquilo, ¿no? Claro. Ah, ok. Maybe E3, dama E4, después traes las torres. Estás trabajando una partida bastante tranquila contra esta debilidad, ¿no? Perdón, contra F6 y D7. Muy interesante, ¿no? No lo había visto. No había visto esa idea. Aparte, hay que ver líneas con las torres en H3, ¿no? H7 también, ¿no? Es interesante. Interesante, ¿sí? G4 en estos esquemas es muy típico, ¿no? Bueno, quizás sea ahora. Ahora sí, ahora parece fuerte. Bueno, el F6 tomo y mi idea es... Si yo pudiera hacer ahora esta jugada, tengo clara ventaja. Porque si no me toman B2, tiene que jugar aquí, tomo. Y como te digo, es un pre-final en donde estoy jugando contra la debilidad de D7, ¿no? Interesante. Él tiene una debilidad. Exacto, pero ok. O no tienes ninguna. No, no tengo debilidad. Pero, obviamente, una debilidad, como dicen los viejos adagios, a veces no siempre alcanza para ganar. Claro. Pero bueno, como digo, presiono en D7 y después puedo intentar jugar. Él tiene H6 hecho. Lo que me está indicando que G5 es un punto de ruptura. Claro. Entonces puedo meter un H4, G4, maybe un G5 en algún momento y ya empezar a trabajar con mi torre en D3, por lo que con mi torre por tercera línea, ¿no? Y es interesante que mientras sus piezas se toman el tiempo de defender o a D6 o el peón en D6 o el peón en D7, dependiendo sobre la estructura, tú puedes trabajar en crear una debilidad en el flanco de rey con G5, ¿verdad? Exacto. Si este peón estuviera en H7, ya es muy difícil, ¿no? Ganar. Claro. Otra posible debilidad podría ser jugar un H4, H5, ¿no? O sea... Exacto, ¿no? Claro. Siempre voy a tener el G5 en algún momento. Claro. A mí que me meta el G6. Claro. Hay que ver, hay que ver. Pero es interesante. Bueno, pero esas son las ideas, ¿no? Cuando tú juegas una partida así posicional o un pre-final, más que el cálculo es más ideas y conceptos. Entonces, mi idea es presionar el D7 y tener G5 como una ruptura, por ejemplo. Claro. Interesante, muy interesante. Ese es el cómo, ese es el qué. Siempre hay dos preguntas, ¿no? El qué y el cómo. Cuando tú encuentras una posición, decís, bueno, ¿qué hago? Bueno, ¿cuál es el qué? El qué es el D7. El cómo, después vienen las variantes y cómo lo planificas. El qué y el cómo. Exacto. Entonces, bueno, B3. B3 con idea de caballo de 4. Torre de 8. Torre AD1. Y él juega aquí. Lama de 7. Lama de F3, mi idea no es entrar en B7 ni nada, simplemente dominar una gran diagonal y dejar espacio a la torre. Doblar en D, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, doblar en D. Doblar en D. Ok, ¿cuál es su plan? Exacto. Como te dije en la partida con William, es cuestión de perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de la quinta? Entonces, ¿qué más es muy típico? Maybe, en algún momento, los F6. Bueno, acá él tiene dos rupturas, ¿no? B5 y F4. Quizás un F5, un F4, pero necesita la otra torre, ¿no? Es interesante también la coordinación entre caballo y dama. Muchas veces suele ser mejor que el alfil y dama, ¿no? No, no, siempre. Siempre es mucho mejor. Incluso hasta para armarte. Verdad, sí. Dama y caballo es súper poderoso. Entonces, ¿podrías decir que a ti te conviene mantener las damas en el tablero también? Claro, claro. Porque torre con alfil también coordina bastante bien. Mejor que torre con caballo. Y si la cambio, tengo que tener ya una ventaja un poquito asegurada para poder seguir trabajando, ¿no? Excelente. Él mete D6. Lo que me están indicando es que ese alfil en C5, si yo en esta posición puedo jugar caballo C2, la partida se acaba, ¿no? O sea, se acaba en forma estratégica porque puede sacrificar peón y la alfil vive. Puede jugar una A5, tal vez, ¿no? Si pasa eso. Yo tengo A3. ¿El alfil no se lo toma? No, no, no. Si tuviera el caballo un C2, ¿no? Por ejemplo. Claro. Ah, después una A3 y B4. Igual funciona, ¿no? Exacto. Claro. Es interesante, ¿no? Bueno, es una idea, ¿no? Que es el caballo un C2. Bueno, ok. Bueno, D6. Ok. Defiende el peón en el D6, solidifica el alfil. Para mí lo pone un poquito más inestable. Y pero me está dando D6. Que es una casilla importante, ¿no? Entonces, torre D3. Antes de iniciar cualquier acción decisiva, primero lo dejas pasivo, ¿no? Torre B8. Creo que es una pérdida de tiempo de ese torre B8. Entonces, meto torre FD1. Trato siempre de... De una vez por todas... Bueno, primero poner a trabajar mi torre y... Ya evitarle... Para siempre las ideas con D5, ¿no? Acá yo tenía pensado jugar aquí... G4... Para evitar los F5, que son muy típicos de esta variante. F5, ¿ok? F5... Sí, pero incluso aquí tiene F5 que es 4. Ya. Si tomo torre F8... Y de repente me gusta el negro, ¿no? Interesante. Sí. Entonces, no... No... Torre FD1, ¿no? Él metió F5 muy bien. Claro. Y... Pero igualmente aquí mi ventaja... Este... Es... C6, D4, caballo C2, es la idea. Y en algún momento sí, tocar... Si yo puedo jugar así y él me toma... Y yo puedo tomar así... Tengo ventaja decisiva, ¿no? O sea, para mí, punto de vista, ¿no? Ok. Por el sentido de que empiezo a jugar muy bien, muy tranquilo la posición. Pero aquí... Pero acá hay una jugada fuerte que es esta, ¿no? Guau. Sí, ya no me gustan las posiciones. F4, ¿no? F4 es una posibilidad. Pero... No sé, ¿no? Ya... Tiene torre F8... Ya estás jugando, ¿no? Sí, es verdad. Ya estás jugando, ¿no? Entonces no... Preferí seguir con mi otro plan, caballo B5. ¿Ves? Que él jugó torre F8, volvió a cambiar, ¿no? Torre C8... Perdió un tiempo importantísimo. Entonces acá mi plan... Es el caballo C2, ¿no? Caballo C4... Amenazo caballo C6, obvio. Y aquí la mejor jugada creo que es... Alfil P4. Y jugar esta partida así, ¿no? Claro. Alfil P4 es la mejor jugada. Y jugar esta partidita. Pero bueno, ya después de Alfil P4... Ya ahora sí, tengo los golpes con... Maybe primero F4 y E4. Y ya empezar a abrir la posición. Y ya de repente hay dos peones... Prácticamente colgantes. Y hay ideas con A4, A5, ¿no? No sé. Estoy mucho mejor ahí. Bueno. Torre F8... Y acá meto... Yo quería jugar caballo C2 de una vez... Pero tiene F4 muy fuerte. Entonces E3... E3 primero. Hasta la otra primera. Rh8... Y bueno, acá caballo C2... Y ya la alfil está... Y hasta jugarla al final. Sí, exacto. La llegué a jugar, la idea, ¿no? Era la idea... Era una idea. Entonces la llegué a jugar... Siempre tratando de evitar... El contrajuego B, ¿no? Yo creo que una idea interesante... Era jugar en algún momento A6, ¿no? Y tenga B5... B5 si esto llegaba a pasar... Pero es muy difícil llegar a prevenir... Ese caballo C2... Que es fuertísimo. Y la idea que ya la habías visto... Hacía varias jugadas antes. Sí, no. Porque cuando vos tenés una posición... Con una posición así... Semi... Semi... Semi simplificada. Como dije. No son... No es cálculo, son ideas. Sí. El cálculo te lo da la idea, en realidad. Y no al revés. Si vos me estás calculando para tener una idea... Esto es una computadora. Estás equivocada. El cálculo te lo da la idea. Si no, ¿qué vas a calcular? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es... Obviamente, jugar con el caballo en C2... Evitarle los contrajuegos... Y tratar de... De jugar contra B6. Bueno, después de F5... Hay otras ideas... Te va dando... La misma posición te va indicando después, ¿no? Aquí, ¿qué te parecía E5? En este momento. Oh, la jugó. Es lo que... La jugó es lo que jugó. Ok. Y aquí, bueno... Y F4... Y F4 aquí... Bueno, acá puedo tomar, ¿no? F4 es E por F. ¿E por F? E por F. Oh, ok. Ya, F4 es E por F... La dama está... Está... La dama... No... Bueno... Gastón, tiene... Tiene dama B7, ¿no? Y después tomar de nuevo. Tomar... Y ya el alquil no es atrapado, ¿no? Me parece. No, igual es atrapado. Igual siempre está... Está un poquito atrapado. Aquí puedo jugar ideas... Como jugué en la partida, ¿no? Maybe... Quizá un torre de 5, ¿sí? Y a peón por F3. Sí. Y ahí tiene que... Sí, bueno, ya creo... Ya tiene un poquito más de contrajuego, pero... Tengo peón de más, ¿no? Claro, ahí... Claro. Ahí... Sí, ahí tendría peón de más. Tal vez tendría un poquito más de actividad... Tiene actividad, pero bueno, ¿qué onda más? ¿Qué tiene? Bueno, tiene E3... No creo que tenga mucho tampoco. Pero ya estamos entrando en un apuro de tiempo, ¿no? Imagino. Como está el caso muy rápido. Son a media hora. O sea, no son para disfrutar, sino para... Para ganar de una vez. Dama E2. Y aquí él juega... B5. Y es lógica también, ¿no? Porque tiene el Dama B7 ganando el peón de vuelta. Exacto. Y aparte le estás dando espacio a la defil, ¿no? Sí. Bueno, Pome. Dama Hacker. Y corre... Corre de 5, ¿no? ¡Guau! Defiendo el peón. Paro el Hacker. Bueno, mete F4. F3. Ok. Toma, tomo. Y mete el fil de 4. Y aquí está jugando Torre C3. Muy interesante. Jugaba bastante... Súper fuerte. No me está ganando. Torre D3. Y bueno, acá ya creo que... Después de Torre D3 creo que tengo clara... En realidad, ninguna partida la analicé con el módulo, la verdad. Pero aquí ya siento que tengo clara ventaja, ¿no? Claro. Aquí ya creo que es... Bueno, acá mete Torre C7. Mejoró un poquito. O sea, tal vez es lo que... No, no, no. Sí, exacto. Mejoró, mejoró. El alfil ya ahora sí. Ahora sí es un alfil. Sí, ahora sí es un alfil. Y mejoró, lógico. Acá está bien. Acá está... Tiene mucha actividad, ¿no? Sí. Pero tengo mi peoncito de más todavía. Claro. Y cuando logre sacar la Torre... Sin que esté colgada... Ya la partida... Va a cambiar. Aparte tengo... El caballo va a ir a C4. Correcto. Y mi dama es C4. Sí, sí, sí. Bueno, me jugo aquí... Torre por D6. Para salir ya de... Sacar... Poder sacar el caballo una vez. Torre. Y aquí meto... Caballo social. ¿Y qué pasaba si jugaba este... E4? En vez de... Torre F7. E4. E4, bueno, aquí tendría que jugar este... Peon Paul, Hacker, Rey H1, Rey H1. No, no me gusta. Torre H1, Hacker. Bueno, 4 se ve súper fuerte, ¿no? Sí, se ve bastante fuerte. Bien. Sí, quizás el cometido pequeño... Maybe Torre de D6 no es tan bueno. El cometido... Maybe quizás... Inprecision, ¿no? Mirá, E4 se ve súper fuerte. Bueno, como ni Torre C6. No, acá... Acá sí estoy mal. Sí. Y antes de eso, en vez de Torre C6, ¿cómo... O sea, cuál sería el plan? El problema de Torre por D6... Es que él me está amenazando esta, ¿no? Torre F7. Claro. ¿Y cómo saco el caballo sin cocarme la Torre? Claro. Entonces jugué Torre por D6. Pero es que si no jugás Torre por D6, ¿qué? Tenías que dar la calidad, o sea... Sí, yo estaba pensando en un momento también dar la calidad, porque... Estoy bien, pero no... Es un caballo, ¿no? No es una artista, ¿no? Es una calidad... No, no, no me gusta, ¿no? Es una calidad... Sí, con tanto... Con la línea abierta y con debilidad en F3 es un poco complicado, ¿no? Sí, hay un Torre D7 ahí súper fuerte, ¿no? Aquí, en el Torre D7 es súper fuerte. Sí. Sí, es verdad. Me tengo que ir de dama y, bueno, aquí tienes mínimo dama por decirlo, ¿no? Sí. Mínimo. No sé, bueno... Sí, no, E4 no la vi, la verdad. Me parece súper fuerte. E4 me parece súper fuerte. Bueno, él fue el Torre D7. Bueno, aquí ya estábamos en la pura, ¿no? Y aquí ya, bueno... Caballo C4, entregué mi peón de más. Pero ahora voy por el D5, ¿no? Está cayendo, ¿no? Acá ya juego así. Ya está cayendo. Entonces ya lo tiene. Claro. Pero, bueno, aquí él se equivoca, ¿no? En el apuro fue a dama C6. Y un Torre por D4. Uff. Ok. Bueno, ahora él sigue jugando. Mete dama D7, Torre D5. No, bueno, acá ya está acabado, claro. Sí, ya se acabó. Acá ya se acabó. O sea, el caballo llegando a C4 es el monstruo. Ahí es donde la casilla estrella para el caballo era en C4, ¿no? Sí, no, esa casilla es... Bastante bien también con el alfil en D4, ¿no? Te creó un poquito de... De contrajuegos. Sí, y coordinación entre tus piezas, ¿no? Sí. C4 no la vi, la verdad. Sí, es interesante. Quizás al dama Hacke, Torre D5 es mala. No sé, Maybe. A este Hacke, quizás no Torre D5, ¿no? Es que también tiene... ¿Qué fue? Rey G1. A ver, ¿qué pasa si Rey G1? Ya no me gusta esto. Rey G1... ¿Qué? Ok. Bueno, ¿tiene esa o tiene directamente P1 más, ¿no? Tranquilamente. Bueno, ahí tienes un B4, ¿no? Pero no es mucho, ¿no? B4. Bueno, bueno, sí, Maybe. Maybe. Sí, ¿verdad, no? Obtuvo un poco de contrajuego con las ideas de F4. Eso es interesante. Sí, F4 parece... Ya. Sí, sí, sí. F4. Es interesante, sí. ¿Tiene el dama H4? No, pero un ball primero. Sí, sí, sí. No, sí. Ay, tengo que mirarlo bien la partidita. Como... Sí, tuvo contrajuego. Bastante contrajuego. Sí, es verdad. ¿Qué? Maybe aquí la jugosa de la jugada, no sea dama de dos. Claro. Quizás no sea dama de dos. Voy a mandar un mensaje. Bueno, quizás no sea dama de dos la jugada, porque no sé. Tengo que chequearlo, la verdad. Me pareció súper interesante. Tomando un ataque. Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... ¿vas a comer cuando llegues a la casa? oh, ya ya, perfecto mi amor, entonces acá nos vemos un besito, chao, chao buena partida, me gustó bastante Gastón, si, interesante yo pensé que la tenía más dominada pero veo que no tenía dominado nada incluso a esta hay alfil de 4 súper fuerte wow y ahí tienes que dar la calidad de todas maneras y Gastón, si das la calidad, bueno ahí pierdo torre ni puede estar la calidad a esta tiene, incluso tiene hasta peor por peor me toca en F2 y de segundo si, 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 quedas peor quedas, bueno, perdiendo ahí yo estoy perdiendo quizás no sea dama de 2 la jugada no sé, tengo que tengo que mirar algo que hubo un SF5, ¿no? si, maybe quizás que aquí se la jugase a dama de 5 dama de 2 es un poquito pasiva dama de 5 y creo que ahí estoy si 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 dama de 5 la jugada si dama de 2 es pésima dama de 5 si juega B5 bueno, tomas, ¿no? no, ahora retomo, ¿no? cualquier discurso de adfile el caballo te abanica, ¿no? claro si, esa tal vez puedo ser una una posibilidad mejor si, dama de 5 es es admiración es buena dama de 2 es un poquito pasiva yo jugué dama de 2 evitando F4, pero en realidad F4 después de esta no es tan fuerte aquí ya puedo maybe tomar o B4 si, ahora puedo tener B4, ¿no? si y él tiene que sacrificar este sacrificar pieza si, hacker de H1 si y no tiene tiempo de de matarte y a cualquier tema tengo corre H1 claro si, bueno, dama de 5 dama de 2 es un poquito es súper pasiva pero bueno es una parte interesante excelente, Gastón y la cuarta contra Reinaldo ok te cobraste la revancha si, la revancha esta vez sí la otra vez la peor empieza de mara pierde si, si, si y que este jugó Reinaldo Dios mío él juega él juega así yo creo que hace mira hacia la lista y pone el dedo ahí cierra los ojos y esta va a jugar no, eso es así me sacrificó de vuelta pieza si por un ataque si, por un ataque X ahora vas a ver yo juego de negras E4 meto escandinava para jugar más más un esquema ¿no? contra Reinaldo que es un jugador un poquito más o o sea tú nunca sabes lo que él va a jugar sí C5 ya bueno terminaba ya no tiene mucha opción pero bueno metió E5 ok entonces E5 ¿no? como una francesa ya con el con la opción de sacar el alfil ¿no? por ok por la cadena caballo C6 caballo C3 y la fila rápido claro esa es la que tienes que hacer C3 y ya E6 ya cerré cerré la cadena de peones también firmalo afuera ¿no? estas posiciones también son bastante tricky porque no es tan fácil porque si tú avanzas muy rápido en los peones centrales después le creas casillas para que él te juegue ¿no? por D6 F6 yo lo que sé es D4 tiene que ser mala mala para el para el este para el para el blanco tiene esta posición sí porque no tiene mucho 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 soporte ¿no? y tienes claro y juegas como una francesa sin ahí tienes que cambiar la estructura no puedes jugar con una francesa definitivamente no exacto aquí no puedes jugar de forma aparte tengo los caballos F5 bueno toma H5 H5 claro aquí juega muy mal esta jugada es mala acá la jugada obvia es G3 ¿no? claro bueno él juega al fil de 3 y me da la posibilidad de jugar esta y ya le estoy cortando y ya me estoy asegurando siempre F5 ¿no? claro tienes que tener cuidado con un F5 nada más ¿no? sí ahora lo puede por caballo poco sí entonces en un roque bueno G6 ya se la saqué ya de la cabeza así es C2 caballo H6 y D3 bueno al fil de 7 y aquí yo porque no juega al fil de 3 yo ya estoy viendo el plano porque él aquí no tiene ni ataque o sea ni ataca ni defiende prácticamente sacó sacó las piezas sin mucha idea y el al fil de C2 es es muy mal al fil entonces después de esta jugada lo hago más malo todavía pero creo espacios para seguir mi plano G6 B3 acá estaba viendo B4 es mala por D4 ¿no? super fuerte acá quedo con Clara interesantísima B4 claro si no tuvieras esa sería muy buena para él ¿no? ah no sí claro sería super claro bueno mete B3 y acá meto el plancito que estaba mirando que es un rey de C wow gasto ok una explicación para eso bueno sencillo ¿no? está el centro cerrado el al fil está en C2 que es un peón con esteroides ok y mi idea es sencillo ¿no? pasar mi torre al flanco rey G5 interesante ok nunca tiene B4 todavía por el mismo tema y bueno C4 o sea el alfil sigue siendo malo entonces meto D4 nunca pudo dejar lo que habrá al centro con el rey ahí claro ahí tienes que tener cuidado lo único que pueda no sé si tenga tiempo yo creo que no pero que llegue con el alfil es que tiene mucho tráfico también con el alfil D1 a F3 ahí sería bastante fuerte el alfil ¿no? si pero todavía le cuesta mucho tiempo como diría Federico hay mucho tráfico hay mucho tráfico en esta línea si el alfil D2 sigo con la idea ¿no? ¿dónde va la dama? y el caballo H6 ese se queda ahí porque me defiende F7 ¿no? sí bueno aquí juega caballo D2 ya y G5 muy interesante si no hace nada meto G4 ¿no? de una vez ok entonces aquí juega peón por alfil por y aquí tengo el plan un plan sencillo bueno si el caballo E4 alfil E7 y no sé torre G6 torre G8 estoy atacando al Q2 es una posición soñada o sea sí es muy buena posición para el negro sí es una posición que uno se sentiría yo me sentiría bastante cómodo esta posición realmente sí sí de blanca muy bien me gusta mucho de negro bueno y él acá bueno aquí no obviamente pero él siempre contra mí hace esas jugadas así lojas que me sacan de quicio uno diría no mejor porque tenés piezas de más yo prefiero jugar una partida ajedrez pero él no él quiere jugar una partida ¿qué diablos te jugó? B4 me fue ok como diciendo no me importa lo que juegue no pero tiene sentido esa jugada tiene sentido si no tuviera esta ah perdón es verdad no está bien tiene sentido pero tengo que ir por caballo ay dios mío pero se le fue o tú crees que la hizo intencionalmente no no yo le vi la cara cuando yo hice así lo miré y tipo concentrado en la partida ¿no? entonces toma dama por y torre B1 ya entonces raíz de 7 y acá yo estaba viendo bueno él jugó esta que fue mala y yo estaba viendo esta ¿no? y yo jugo aquí él tiene esta que es súper fuerte y si te fijás con dos piecitas perdón con tres piezas me está me está haciendo daño un daño terrible ¿cuál es la...? la idea es torre B7 ¿no? no, no, claro pero ¿cuál es la...? ¿cómo te defiendes contra eso? no, no ahí no me gustaba la posición para nada yo acá estaba viendo torre A5 y dama A3 la idea es sacar al fin y si torre B3 ahora sí dama A5 ya entonces tú tuviste esa idea sí, sí, claro wow ok sí, porque ahora ahora no tiene tan rápido al fin E4 entonces tengo tiempo o sea de casualidad casi le sale algo así es increíble es increíble siempre le pasa lo mismo contra más wow increíble bueno, pero él mete al fil A4 y bueno aquí yo a 6 ya le saqué una pregunta él no tenía torre 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 por no, no funcionó tal vez estaba pensando torre por B7 y después al fil A4 tú tienes torre regresa torre C1 torre C8 vas a defendiendo sí, sí, sí ok mete al fil A4 o A6 ya le saqué la idea principal el sacrificio y el torre B5 bueno, va a ser al fil H4 o al fil si se va a dar cualquier jugada de rey tengo el caballo F5 y estoy estoy ganando fácil sí después de meter al fil F2 caballo F5 y tu take is a mistake exacto tu take is a mistake y jugué caballo F5 G4 y de nuevo fue una jugada valiente torre H7 valiente porque Reinaldo tiene unos trucos que vos no sabés si te ganó o te lo cortó bueno torre H7 la idea bueno es doblarme y jugar contra ratón de H y defender F7 claro y se me cae F7 ya el sacrificio tiene cierta lógica bueno rey G2 sigue en la columna pero bueno aquí ya tengo que tratar de definir rey F2 caballo E3 torre 1 aquí hay una jugada que me dijo que es muy fuerte que es esto Federico la va a encontrar si Federico esa cosa la va a ver super rápido que fuerte es ganador el domingo juego Federico ¿eh? el domingo juego Federico ¿y cómo te juegues? las primeras seis partidas me ganó después jugué cuatro más cinco más creo que gané tres pero las primeras seis me ganó las primeras tres estuvieron parejas incluso en algunas estuve mejor posición las últimas tres me masacró me mató muy bueno muy bueno Federico en Blitz es muy muy fuerte me dijeron que era 2.500 en Blitz en G24 sí no tenía llegó no tenía 2.550 1.560 sí es mejor que cualquier este tal vez FM o IM en Blitz ¿no? no no FM no hay duda MI también y a veces algún FM también Federico muy fuerte torre a G4 es super fuerte es ganador ¿no? sí pero bueno o sea yo tampoco tenía tanto tiempo y jugué a los seguros jugué acá perdón caballo B4 amenazo el doble y bueno a ver y salgo de los temas de afil por C6 torre por B7 rey de 2 dama por E5 rey de 2 y dama A5 y aquí ya cuando jugaste dama por E5 ¿no tenía torre por? torre por o tenías descubierta tengo tengo un caballo C2 descubierto creo un caballo C2 ok está bien bueno dama a E2 dama a 5 la partida sigue un poquito más por el apuro lo dejé ganador bueno pero aquí prácticamente ya estoy ganando no tiene que jugar tal vez con cuidado nomás pero 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 sí está muy buena la partida bastante buena y es increíble que Reinaldo te da pieza siempre te da pieza sin darse cuenta en esta vez y tenía digamos contrajuego en B7 ¿no? tenía trucos ¿no? F7 tenías que tener cuidado ¿no? entonces interesante muy interesante partida sí interesante guardar ¿no? y la última contra mi hijo Javier Jordani ok mi hijo porque lo tengo como 20 a 1 no sé una cosa es una locura así ok esto va a ser muy instructivo me imagino sí podría haber sido un poquito más instructivo pero bueno ok bueno última ronda Jordani con tabla ya ganaba el torneo y el dinerito pero si hacía tablas perdía o sea bajaba 6 o sea de todo lo que gané perdía como 6 puntos entonces no quería perder 6 puntos claro bueno igualmente si tablas tablas no podemos pero bueno porque no intentarlo voy a hablar tablas f3 de 5 siempre juega lo mismo y siempre pierde de la misma manera c4 inglesita bueno reti y c6 lo bueno también de la reti es la flexibilidad que tiene tú puedes transponer a una catalana o seguir en la reti como tú quieras g3 caballo al fin que no es él siempre juega esquemas así como patalana sacada y siempre se queda con el alfil en c8 b3 alfil en c7 y alfil b2 o sea se queda con el alfil en c8 no lo saca no sales alfil no nunca siempre queda con el alfil en c8 ok ok siempre queda en roque en roque torre 8 ya mala no o sea no desarrolla no tiene idea simplemente movió torre 8 digamos cuál es el plan de las negras en esta posición en esta posición es bueno en vez del torre 8 o sea antes del torre 8 estaba bien en negro estaba estaba muy pasivo estaba un poquito menos bueno es una catalana cerrada o una reti medio cerrada pero está pasivo pero sólido pero aquí tienes que sacar el alfil de c8 ¿no? o sea ¿cómo lo sacas? ya entonces jugar un tal vez un b6 exacto bueno b6 o b5 es interesante ok hoy en día hay unas ideas con b5 y si tú juegas si tú juegas algo así hay alfil a 6 ok b5 me recuerda a la jugada de hoyos en el con los sharks oh ya no pero eso fue en una si si no se se me vino a la cabeza borrarlo eso borrarlo borrarlo de la cabeza entonces para Jordanis si está viendo esta partida o para cualquier persona o sea el alfil tiene que salir tú tienes que buscar algo activo en el flanco de dama ¿no? jugar un b6 o un b5 ¿no? exacto podés jugar b6 alfil b7 normal pero hay ideas con b5 que son muy buenas ya el b5 me gusta no el primero en intentar ideas así con b5 y incluso a veces sacrificarlo fue Spassky claro Spassky fue una idea bueno del 3 al fil a 6 súper interesante ya es lo más moderno y es bien interesante para jugar se ven muy interesantes bueno corre 8 simplemente paso dama c2 sigo con mi plan ¿no? bueno la dama va c2 estoy mirando de 4 le doy paso a la torre sencillo bueno aquí puedo jugar de 3 al 4 o transponer a una catalana claro entonces transpuso a una catalana donde él tiene casi 3 tiempos de menos ¿no? sí porque yo voy a intentar e4 y generalmente cuando yo intento e4 si tú jugas catalana cerrada tienes que ya tener el b6 el alfil torre c8 c5 y esto muestra que el conocimiento de aperturas es muy importante y eso me pasa a mí también a veces este a veces sí el conocimiento no tanto de aperturas en teoría sino en concepto de posición claro a veces uno transpone transpone de una a otra y uno y uno se da cuenta en esta posición estoy llegando a esta posición pero hay jugadas que se han hecho que me ¿no? me ayudan a mí o le lo ayudan al otro ¿no? exacto es así es así o sea las transposiciones tenés que estar muy pendiente de las transposiciones es súper importante porque aparte te va a dar el plan posterior también ¿no? claro bueno caballo de 4 él quiere transponer quizás con un F5 a un esquema tipo Stonewall pero no está listo para el Stonewall con la fila N7 la torre N8 claro no sé está mal no está mal entonces caballo F2 si F5 tengo F3 o tomar y F3 no estoy mirando la anodación pero estoy casi seguro que va a jugar F5 no ¿sabes qué? no yo hubiera esperado que me juegue así pero me tomó entonces tomé y caballo F6 entonces bueno la idea de él es meter un C5 en un momento bueno vamos a evitarlo ¿no? torre D1 aquí de F8 y E4 entonces ya acá tengo súper contada toma 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 y toma tomo con tiempo estoy tomando estoy tocando el H7 mete G6 y aquí hay muchas partidas magistrales muy muy buenas de Carpó de Pano que estuve viendo que mete en C5 ¿no? y como antes estás dando una casilla pero lo estás condenando prácticamente a que este al fin nunca juegue y si tiene que jugar B6 vos tomás y ya vas a jugar contra C6 en algún momento hay una partida famosa de Carpó-Lotier donde hace mi eslava donde Carpó o sea lo hace ya hace una obra maestra y no sé no sé si fue la posición con C5 pero hay una partida capa blanca Lásker o Lásker capa blanca me parece que capa blanca creo Lásker juega creo que un C5 o algo así que das la casilla pero ganas el al fin no puede salir bueno es la misma idea sí 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 la misma idea la misma idea claro o sea en este caso es mejor todavía porque en realidad la casilla no la da porque el alfil la domina claro entonces en este caso es mejor incluso podés jugar o sea B4 A4 B5 él tiene que tomar vas a crear un peón pasado C6 apoyado no eso ya es una posición súper ganadora ¿no? pero yo acá meto D5 me pareció un poquito más asesina ¿no? o sea en esta posición con H6 yo estoy casi seguro que hubiera jugado C5 pero en esta posición con G6 creo que esta es mucho más fuerte ¿no? ¿cuál es la diferencia de esto? yo pensaría que es al revés es el mate ok 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 me está dando dama C3 ¿no? ya súper fuerte ok ok ahora tiene sentido yo lo que estaba pensando es que él ya no todos los peones están en casillas blancas y jugadas un C5 y era más difícil que él se se mete un E5 no sé claro entiendo lo que me dice claro esto es más concreto definitivamente sí esto es más concreto no está bien lo que tú dices pero claro ya obviamente tenés que pensar en estructura pero en esta posición D5 te estoy dando más cuando uno o dos o mínimo te gana un peón súper importante ya entonces él toma supongo perdón dama C3 no definitivo claro única F6 uff y acá tomo mete E5 y acá D6 tengo un peón pasado apoyado por la torre y estoy amenazando D7 claro y tomar no funciona debido a al fil al fil A3 ¿verdad? al fil A3 al fil A3 ¿no? el 3 gana sí 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 dama D7 ya condena al fil A4 a morir en esa posición y aquí yo vi varias líneas muy fuertes yo jugué demasiado rápido esta jugada es mucho más fuerte torre seguro yo también estaba pensando en eso porque es más fuerte simplemente porque no tiene jugadas útiles claro y mi dama C7 va a vivir ya con la torre en C7 o sea apoyada mucho más fuerte yo creo que es una tónica en las partidas que hemos visto Gastón o sea esos tipos de posiciones que son las tienes controladas ¿no? o sea eso puede ser muy instructivo para otros también jugadores ¿no? o sea tú tienes más espacio tienes una iniciativa tienes incluso ventaja ¿no? y a veces hacerlo hacer lo que el otro piense a ver qué diablos va a hacer porque todas sus piezas están horribles exacto ¿no? y a ver qué cosa te va a hacer te va a debilitar va a debilitarse exacto el muy típico de Carpó eran esas niñas ¿a qué Carpó por ahí te jugaba Rey G2? sí y vos decís ¿cuál es la idea? la idea es que juegues que te equivoques que juegues mal lo ves en un libro y te va a venir como una exclamación de todas maneras exacto vos decís ¿qué es esa jugada? bueno aquí no aquí tiene el amajaje pero por ejemplo o por ejemplo si te juegan a 3 sí una cosa así ¿cuál es la idea de a 3? no tiene idea la idea es que si vos jugás cualquier cosa que te juegues es malo claro te vas a habilitar exacto esa es la idea propilaxis darle al contrario la chance de que se equivoque bueno nada más se siente fue apresurada o sea yo veo la entrega veo que gano pero la entrega de calidad es muy buena en realidad después más adelante aunque contra un jugador un poquito más fuerte no hubiera ganado la partida ok torre de 8 y aquí tal vez bueno podías incluso regresar no sé si yo acá estaba viendo no yo jugué torre de hace 1 la idea ok pero acá ya estaba viendo incluso estas jugadas jugadas apira 3 ¿no? por ejemplo bueno ahí ok claro funciona no ahí no funciona Gastón ¿por qué? ¿quién es? pierdes piezas ¿no? llamaport peonport torreport y uff ok acá tengo Jaque sí sí jaque y acá al fin al fin ok sí tienes razón pero no 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 tiene que jugar nada más en 7 ¿no? claro no tiene que jugar nada más por 7 aunque yo estoy seguro de que si yo hubiera jugado así él no lo hubiera visto ok estoy seguro él por ahí ve esto y al fin por ah gané y se acabó sí lo que yo dije sí bueno yo jugué torre de hace 1 ya y yo veo esto entonces al fin por de 6 ya entonces tomo única de torre Jaque rey y al fin de 6 y acá gane calidad pero es una calidad mala porque o sea está muy bien acá tiene el rey acá tomo y bueno tiene pareja de alfiles y lo que tengo que hacer es cambiar un alfil ¿no? torre 1 idea alfil de 4 y f4 al rey en la columna alfil c6 y aquí meto alfil de 3 wow qué buena jugada la idea fue bastante buena tal vez él tenía que prevenir eso jugando un rey rey e7 rey e6 ah no pero tú estás amenazando con jugar este f4 no claro si él jugaba por ejemplo rey c7 por ejemplo rey perdón f7 tú tenías torre torre d1 torre cd1 tal vez o torre ed1 ¿no? cualquiera para que si no no si f4 porque tienes alfil d4 al final alfil d4 alfil d4 si es súper fuerte entonces meto alfil d4 ah alfil d4 una jugada mala paso claro alfil c5 alfil c5 jaque toma pero igualmente esta posición increíble bueno torre c2 tengo que cumplir esa segunda línea rey e6 aquí uno estaba pensando en entrar en un final de torre más adelante ¿no? aquí es muy difícil Darío aquí como gana es muy difícil bueno es verdad y tiene peón de peón por eso ¿no? acá lo que tienes que hacer es cambiar las torres es muy difícil ¿no? no las cambio si yo acá ya jugué yo acá ya podría jugar así ya puede la cosa puede cambiar pero tenemos que tener mucho tiempo para eso si bueno aquí yo jugué f4 oh ya entonces f4 si ok bueno tratar de crear una debilidad acá la jugada obviamente la jugada es esta ¿tú pensás dar la bueno es que no tengo o sea no tengo otra opción acá yo estaba pensando en jugar así ¿y eso gana? no 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 gana claro que no no gana eh maybe rey f5 y acá es muy poquito es muy poquito en realidad eso no gana sí no es muy poquito incluso incluso él tiene ideas de de ir con el rey a a este a g4 g4 h podría entrar con ideas de mate ¿qué pasa por ejemplo si rey es g4 en vez de eso? rey g4 bueno aquí ya puedo jugar f5 jackele ok sí bueno toma peón o de peón ah de peón puede tomar no de rey por rey ok y ahora ya puede ser tablas incluso incluso igual h5 tiene aquí claro puede ser tablas pero bueno no veía otra la verdad no veía otra línea wow lo que estaba viendo es esta ¿no? torre d7 torre aquí torre aquí jaque rey torre y rey jesú rey también es activo no es activo sí aquí incluso puede jugar así y a los jaques rey qué jodido ese rey sí o sea Jordanis tuvo tú crees que tuvo chances de darte las tablas bueno si él juega E4 estaba pensando seriamente en jugar torre X6 porque bueno no veía no veo aquí como aún pero bastón ese F4 no sé si yo juego aquí me torno aquí en vez de F4 no había otra algo mejor o sea pero que no sacó las piezas ok ok torre primero primero un H4 ¿H4? E15 ¿no? ¿qué pasa? ya y después un eh sí pues no no puede ser quizás un rey F1 sí lo que quieres tu rey es en E1 rey en E1 pero es que no pero aquí tiene jaque mira sí sí y jaque uff y no me deja pasar sí incluso sí incluso él podría estar hasta un poquito mejor no sé no bueno acá es igualdad no entro ni yo ni él no entramos pero es difícil la verdad no veía wow por eso yo jugué bueno pero yo jugué F4 y él mete torre de 4 cuando yo estaba pensando en todo esto yo digo pero ¿quién podrá ayudarme? y yo digo y yo el Dani me va a ayudar torre de 4 es malo ya ya casi estoy creo que ganando ¿por qué? porque ya estoy tomando toma y ya tengo la casita claro ya es otra partida con el peón apoyado es una cosa ahora con el peón sin apoyar y con otra columna abierta ya es otra partida ya y el por ejemplo el E4 ¿no? de ahora del ahora sí por el 4 el juego E4 ok sí el peón alfil B5 corre 2 alfil B3 pero ya te ha perdido acá ya me está dando claro y puedes bloquear en E3 sí ajá no corre corre por H6 ok rey F5 rey E3 corre B6 jaque rey E6 mete wow sí más que nada para evitar que me juegue por las columnas claro y acá yo mi idea es bueno aquí ya bloqueé tengo las dos columnas cubiertas tengo que avanzar los planes del plan corre alfil aquí jaque corre C1 y H4 corre D6 E4 rey E5 que sí alfil A6 bueno acá ya gana tengo un jaque rey jaque rey jaque corre D7 tomo tomo ya se acabó claro ya tengo dos planes pasados incluso aquí que me parece que hasta el torre por A6 creo que gana por el tema de los tiempos ¿no? rey rey no estás campeón de más a mí pero bueno corre por G6 los peones de más que interesante Gaston muy buenas partidas y debes sentir muy contento ¿no? de estos resultados sí sí me siento bien porque más allá de los resultados y de ganar el torneo o ganar los puntitos es este el juego en sí ¿no? o sea estoy estoy siento que estoy viendo mucho más y mucho más claro que antes mucho más rápido y mucho más claro justamente por lo que te estaba comentando ¿no? por los finales artísticos que estoy haciendo voy a comprar el libro es excelente es un súper súper libro ¿cómo se llama? Estudios 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 por Practical Players Estudios por Practical Players ok de Borescu bueno últimamente tengo los libros de Kasparian ¿no? Dominación de Kasparian tengo otros libros de Kasparian de finales artísticos y es lo que yo más recomiendo o sea antes de táctica o combinaciones o jugar blanco y ganas finales artísticos pues es una cuestión de complejidad ¿no? o sea estás buscando la complejidad y estás buscando la jugada asombrosa claro mientras que en una posición normal simplemente estás buscando ganar y punto mientras que en el otro estás buscando el plan claro y estás calculando o sea estás haciendo un trabajo analítico mucho más completo interesante Gastón bueno muchas gracias por este por haber hecho este por ayudarme con este videíto yo creo que va a servir a mucha gente hola hola ¿cómo estás? ajá ok y este bueno voy a parar la grabación este muchas gracias muchas gracias Gastón por por este habernos acompañado esta noche por este la grabación me me no otra me así la grabación